Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a la sesión número 32 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Siendo las 10 de la mañana con 31 minutos, damos por iniciada esta comisión. Por lo cual, solicito que me haga favor de tomar lista a nuestra regidora Mireya, por favor. Buenos días, con su permiso. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Justifico. Justifico. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González. Presente. Ciudadana Ramón González González. Presente. Ciudadana Gerardo Pérez Martínez. Justifico. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Cinco de siete. Gracias. Existiendo, como se declara abierta esta sesión y válido los acuerdos que en ella se toman. Por lo que le pido, por favor, la lectura del orden del día. Orden del día. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Punto número tres. Mediante el oficio número de AC-0018-2024. Suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura. Solicita su apoyo para analizar y votar los siguientes puntos. Aprobación del concurso que convocará a escritores y grupos de literatura a escribir una obra de teatro alusiva a Tepatitlán. Aprobación de los premios para el concurso cuyos montos se proponen sean, primer lugar, cinco mil pesos y la puesta en escena de la obra. Cabe mencionar que se pedirá que se cedan los derechos de autoría al municipio de Tepatitlán. Segundo lugar, tres mil pesos. Tercer lugar, dos mil pesos. Punto número cuatro. Punto varios. Punto número cinco. Clausura. Es cuanto. Gracias. Si están de acuerdo en el orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad. Seguimos con el punto número tres, por favor. Punto número tres. Mediante el oficio número de AC-0018-2024-2024, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, solicita su apoyo para analizar y votar los siguientes puntos. Aprobación de concurso que convocar a escritores y grupos de literatura a escribir una obra de teatro alusiva a Tepatitlán. Aprobación de los premios para el concurso, cuyos montos se proponen sean de primer lugar cinco mil pesos y la puesta en escena de las obras. Cabe mencionar que se pedirá que se cedan los derechos de autoría al municipio de Tepatitlán. Segundo lugar, tres mil pesos. Tercer lugar, dos mil pesos. Es cuando. Gracias. Este punto viene de parte de la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, donde solicita que la autorización para realizar un concurso de una obra de teatro alusiva a Tepatitlán, cuyo objetivo es fomentar la creación literaria orientada a la representación teatral e incentivar el talento de sus creadores, mediante la selección de entre los textos presentados, original e inédito, tanto desde el punto de vista de sus valores literarios como de su índole para la presentación escénica. Este punto solamente sería para la autorización que se lleve a cabo el concurso y de ser así, posteriormente para la autorización de los premios a otorgar. No sé si tenga alguien alguna duda o comentario. Igual, previo a esto, se realizaron mesas de trabajo para checar la convocatoria, donde ya hicimos algunos ajustes y algunas modificaciones mismas que se va a solicitar que se realicen antes de ser publicada. ¿Algún comentario? Muy bien. Bueno, yo quiero decir que me parece interesante que se haga una obra teatral con los referentes más importantes de nuestro municipio. Creo que va a ser una invitación a que sepan más nuestras nuevas generaciones y nuestros visitantes, el tema de turismo que es mi comisión, sepan qué es Tepatitlán, cómo se formó y detalles importantes que demuestran nuestra esencia, nuestra cultura, nuestras tradiciones. Y espero que así de enriquecido mucho más pueda salir esta materia que se va a trabajar. Entonces, pues enhorabuena a los participantes, esperemos que sea un proyecto que dure a la posteridad y que sea rico en la información, en los contenidos que se van a difundir. Difundir, pues invitar a que participen los escritores de nuestra tierra para que podamos hacer un trabajo o puedan hacer un trabajo hermoso para nuestro Tepa. Es cuanto, gracias. Muchas gracias. Entonces, si lo ven a bien autorizar este punto, les pido por favor que lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Continuamos con el punto cuatro, por favor. Con su permiso, punto número cuatro, puntos varios. Muy bien, gracias. De mi parte no tenemos ningún punto varios. No sé si alguien tenga algún punto varios para exponer. No existiendo punto varios, nos vamos con el punto cinco, por favor. Con su permiso, punto número cinco, clausura. Muy bien, siendo las diez de la mañana con treinta y siete minutos, damos por clausurada la sesión número treinta y dos de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Muchas gracias y que pasen un excelente día. Igualmente.